Un hombre fue acribillado al interior de un taller de hojalatería y pintura en la colonia Benito Juárez Norte de Coatzacoalcos. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso de esta persona al interior del taller ubicado en la calle Flores Magón entre Hilario Cezalas y Alcalde y García. El lugar fue acordonado por elementos de la Policía Estatal quienes dieron aviso a las autoridades ministeriales. Los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública señalaron que según versiones de los vecinos, hasta ese taller arribó un solitario delincuente que entró con un arma de fuego en la mano y agredió de manera directa a la hora extinto. Manchas de chapopote aparecieron en la playa de Coatzacoalcos frente a la colonia Playa Sol. El producto estaba esparcido en varios metros de arena. Es preciso recordar que esta sustancia es un producto residual de la destilación del petróleo crudo. Al respecto, el director de Protección Civil, David Esponda Cruz, dijo que la dependencia no tiene injerencia en este tipo de casos y ellos únicamente se limitan a notificar a las instancias pertinentes, en este caso Semarnat. No es la primera vez que sucede algo como esto. Ambientalistas han solicitado la intervención de Profepa, Semarnat e incluso Pemex para evaluar si hay daños a la biodiversidad marina y a la playa. Los trabajadores que sobrevivieron a la explosión registrada en la planta Clorados 3 se encuentran en incertidumbre, pues temen que el Instituto Mexicano del Seguro Social les retire la pensión de 2.000 pesos que reciben cada mes desde la tragedia ocurrida hace dos años. Tras la colocación de una ofrenda floral en la portada principal del complejo petroquímico Pajaritos, uno de los sobrevivientes dijo que no tiene claro lo que sucederá con su situación en los próximos meses. José Luis Romero Cabrera, alias El Tico, quien se hizo famoso en las redes sociales por el video que circuló y donde se ve evidentemente quemado de varias partes del cuerpo, reveló que las terapias físicas a las que estaba sometido por el incidente ya las terminó desde hace casi un año. Sin embargo, no puede elaborar porque está recibiendo pagos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social como parte de la indemnización. La eliminación del fuera a funcionarios debe ir acompañada de la revocación de mandato, consideró la candidata de Morena a la Diputación Federal, Citlany Navarro. Aunque aplaudió el aval de la Cámara Baja al retiro de la protección de la que gozan los políticos, acusó que se trata de una medida electoral para beneficiar al candidato del PRI, que va abajo en las encuestas. Recordó que la izquierda lo propuso desde hace tiempo y está de acuerdo con la revocación de mandato a quienes no den resultados. También exhortó a la sociedad a participar más en los procesos electorales y, sobre todo, exigir a sus legisladores que cumplan con las promesas de campaña, ya que en cada periodo proselitista se escuchan promesas que al final no se cumplen. Confió en que López Obrador ganará la presidencia de México y no habrá autoritarismo, como lo quieren hacer creer los adversarios. Agrupaciones sindicales de Veracruz advirtieron que no permitirán que el Senado apruebe una reforma laboral que lesione los intereses de los trabajadores de México. Pablo López Figueroa, del Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, advirtió que las adecuaciones a la ley contemplan acabar con los contratos colectivos de trabajo, el derecho a huelga, la jubilación, entre otros logros de la clase obrera. Señaló que habrá movilizaciones a nivel nacional porque la reforma laboral atenta contra los trabajadores, ya que de forma amañada permiten la conformación de los denominados sindicatos blancos. Insistió en que habrá un paro nacional de las actividades productivas del país para defender los logros de los trabajadores mexicanos. El director del Sistema Estatal de Becas, José Antonio Salvatori Arcona, señaló que del 2014 al 2016 en la pasada administración estatal, este programa estuvo detenido y se dejaron de entregar 20 millones de pesos a cerca de 12 mil beneficiarios. Agregó que en su momento dio parte al órgano interno de control de la Secretaría de Educación de Veracruz y esta lo hizo saber a la dirección jurídica para que se tomaran las medidas pertinentes. Apuntó que en este año se contemplan entregar 60 mil becas en todo el estado. El año pasado entregaron 40 mil, por lo que contemplan en total llegar a 100 mil becas, cifra que dijo es histórica. Imagen del Golfo.